¿Qué tal nuevamente amigos de YouTube? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el Gran Premio de Italia. Bueno, el estado de forma del equipo local, me refiero al equipo de Maranello Ferrari, potencia la venta de entradas para el Gran Premio de Italia, que se va a venir después del Gran Premio de Bélgica, que va a venir después de las vacaciones de verano en la Fórmula 1, porque según la organización de este Gran Premio se han vendido un 35% más de tickets que en las mismas fechas de la temporada anterior, es decir, de la temporada 2016, por lo que se espera que el circuito de Monza esté bien lleno, pero bueno, vamos viendo con el tiempo y con esto me despido, adiós Camifuera, chao.